Algo grande está ocurriendo en Panamá. Más de mil panameños al día se inscriben en el FAD para que dejen de gobernarnos los de siempre. Y todos, profesionales y obreros, agricultores y empresarios, decidamos lo mejor para nuestro país y nuestras familias. Inscríbete en el FAD para que por primera vez gobernemos todos. FAD, nace la esperanza.